Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Rita's Watchers y hoy tengo conmigo a Javier Miró, youtuber, autor y escritor, vosotros lo conoceréis porque en el canal he hablado de él por Armadura de la Luz, una novela que me gustó muchísimo por algunos detalles y sobre todo que es una novela, además de ser autoconclusiva, que tiene mucho potencial de expansión. Vamos a hablar de lo que escribes, de lo que estás escribiendo, de tu última publicación que es Rebelión, la última edición de tu novela apocalíptica y vamos a empezar. Muy bien. Vamos a hablar de Armadura de la Luz, vamos a dejar un lado de Rebelión. A ver, Armadura de la Luz a mí fue una novela que me gustó mucho y después de ahí, hace ya dos años que la leí, y me gustó mucho el hecho de haber descubierto unos personajes muy carismáticos, muy interesantes, muy diferentes de lo que estaba acostumbrada a leer, sobre todo en aquella época, y luego también era muy interesante que habías creado un mundo bastante complejo, con mucha leyenda y que se mezclaba muy bien con la trama y con los personajes. Aúnabas muy bien todos esos elementos y disfruté mucho de ello. Ahora, tengo la sensación de que quedó mucho por decir en Armadura de la Luz. Yo también he visto tus vídeos y sé que efectivamente quedó mucho por decir y era una decisión consciente de la novela para que el lector la disfrutara. Ahora, cuéntame, ¿fue eso lo que buscabas con los personajes? ¿Que hubiera ese tipo de empatía? ¿Era lo que buscabas con esas leyendas, con ese mundo que has construido para la Armadura de la Luz? ¿O simplemente fue surgiendo todo? ¿Cuál fue tu proceso? A ver, son muchas preguntas en una. Voy a intentar ir respondiéndolas todas. Lo que ocurre con la Armadura de la Luz es que no era la historia que yo quería contar. O sea, yo, en ese mundo que yo creé para la ocasión, no era para la historia de la Armadura de la Luz. La Armadura de la Luz en realidad es una precuela de la historia que yo quería contar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los personajes que aparecen en la historia que yo quería contar ya estaban en la Armadura de la Luz y son personajes que me gustan mucho. Porque a mí una cosa que me... A mí me gusta lo marginal. Me encanta lo marginal, me parece muchísimo más interesante. Cuando escribo ficción, digo, ¿por qué motivo voy a hablar yo de reyes y de gente con mucho poder y gente muy importante, gente que hace así y le cambia la vida a mil personas? ¿Por qué voy a hablar de eso si la historia está llena de esas personas? Y en realidad, yo no conozco a esas personas y no me importan esas personas, no tienen ningún tipo de interés para mí. Yo quiero contar la historia de la gente normal, que es la gente que al fin y al cabo se va a leer el libro. Entonces, los personajes de la Armadura de la Luz son todos así, son todos marginales. De hecho, forman la secta o el... No sé, esta es mala palabra, pero el grupo en el que están ellos, la hermandad, la que están ellos son los desertores y son todos unos parias. Entonces, la historia que yo quería cantar iba a aparecer ya más esa gente poderosa, pero los protagonistas iban a seguir siendo la gente marginal. Y por ejemplo, los protagonistas que son Ibik y Jax son marginales, bueno, son gente que empieza la novela y no tienen que llevarse a la boca. Entonces, yo quería contar eso. Todo el world building, todo el mundo que se creó así, sí, al final tú piensas en las grandes historias, en las grandes hechas, en las grandes gestas y los grandes viajes y todo eso. Pero para mí no deja de ser una excusa para contar la historia de la gente normal y corriente y la gente que se tiene que buscar las habichuelas. Y eso es lo que yo quería contar. Y por eso me sentí especialmente cómodo con los personajes, con los protagonistas. Me sentí muy cómodo y estaba muy contento con ellos. Y mi idea principal era tener más espacio y en el futuro poder tener la oportunidad de desarrollarlos, de desarrollarlos más. Porque al final la armadura de la luz, al ser una precuela, no deja de ser más que una presentación. Y lo que se ve en la armadura de la luz no es más que la punta del iceberg. Yo lo que sí veo es que en ese concepto de precuela, la armadura de la luz, efectivamente se deja muchas cosas fuera. ¿Luego ha seguido explorándola, aunque todavía no haya visto la luz, no se haya publicado? ¿Ha seguido explorando su universo, ha seguido escribiendo historias al respecto? ¿O no ha seguido dándole ese espacio a la hora de sacar más historias sobre su universo? Porque sí que es cierto que despertaba mucho el interés, por lo menos en mí con el talo. A ver, pese a ser una precuela, es un libro que es totalmente autoconclusivo. O sea, tiene su final y tú lo puedes dejar ahí. Y si te interesa, pues podrías seguir más adelante. Por ahora, por lo que yo tengo entendido, no voy a seguir publicando libros sobre este mundo ni nada. Entonces, por ese motivo, eso hizo que yo dijera, pues no voy a dedicarle más energía a esto. De momento, mi cabeza sigue ahí, pero tengo otros proyectos y también me quiero dedicar a otros proyectos. Quiero trabajar en cosas que puedan salir y que pueda verlas y tenerlas en las manos, porque al fin y al cabo es lo que un escritor quiere. Y aumentar el costalobo también está muy bien. Entonces, yo no lo descarto, pero de momento no va a haber nada más de eso. ¿En mi cabeza siguen la evolución de los personajes y su historia y qué ocurre? Sí. ¿Que me gustaría contarlo? Sí. Pues ya te digo, me gustan mucho los personajes. Había una cuestión con los personajes que a mí me llamaba muchísimo la atención y esa siempre me llamaba la atención, que los autores nacionales suelen hacer este tipo de cosas. Eso es utilizar un lenguaje entre coloquial y muy vulgar. La cuestión es, ¿realmente eso es una sensación del lector porque está leyendo un autor nacional o es una sensación de falta de costumbre de ver este lenguaje tan coloquial dentro de novelas traducidas? Vale, yo no creo que la armadura sea un lenguaje tan coloquial. Quiero decir, no hay ni una sola palabrota en toda la novela. Es una sensación de coloquialismo que no tiene por qué ser específicamente que haya palabrotas porque yo soy consciente de que no son palabrotas como tal. Pero esa sensación de que es un lenguaje un poquito más coloquial de lo que estamos habituados, mejor dicho, que estoy habituada a leer en novelas traducidas. Pero también depende de los personajes. Por ejemplo, volvemos a Vicky Jacks, que son personas que ya he dicho que desde el principio no saben si van a comer, si van a tener de comer, ellos hablan de una forma más coloquial porque es que no han conocido otra cosa, no han tenido una educación. De hecho, no se llega a ver porque no ha dado tiempo de desarrollarlo, pero Jacks ni siquiera sabe leer. Pero por ejemplo, otro personaje, por ejemplo Hasselor, habla de una forma distinta. Es muy altanero, pero no habla de una forma coloquial. Cada personaje habla de una manera. Que al si es verdad que los personajes que son de un estrato social y cultural más bajo tengan una forma de expresarse un poco más llana y que rebillan de la floritura y tal, o que tiren mucho de frase hecha, o que tiren mucho de proverbio. Bueno, en rebelión, en rebelión, si lo del lenguaje coloquial te lleva la atención en la armadura vas a flipar porque es todotacos. Todotacos.com Es brutal. Y ahí sí vas a ver lenguaje coloquial y además que me he esforzado en que... En que lo haya. En que lo haya y que suene lo más macarra posible y sea lo más chungo posible. ¿Vamos a tener que hablar de rebelión? Estamos obligados a ello. Si no me voy. La portada. Ah, la portada. Pues resulta que la novela está ambientada en un Madrid que está destruido, que ha pasado por varias guerras, que ha caído todo el sistema y bueno, pues este edificio deja de tener sentido en un Madrid en el que ni siquiera hay agua corriente ni electricidad. Entonces además ha habido guerras, como puedes ver el edificio está muy destruido y fue curioso porque estábamos buscando algo de Madrid, algo de la ciudad de Madrid para ponerlo destruido en la portada. Pero resulta que Madrid es una ciudad maravillosa que yo amo y he vivido en ella mucho tiempo. Pero resulta que Madrid no tiene un emblema como puede ser Nueva York, la Estatua de la Libertad. París, la Torre Eiffel. O sea, súper fácil. Lo reconoce súper fácil. Madrid no tiene un emblema porque tiene muchos pero ninguno es suficientemente importante. Entonces estuvimos mirando, estuvimos buscando y tal, porque estaban todos más o menos al mismo nivel. Puedes poner las Cibeles, pero bueno, no tiene tanta gracia. Entonces decidimos algo como un edificio de la Gran Vía, que es un edificio majestuoso, sí, pero no debe ser un edificio donde antes vivía gente y que nosotros conocemos. O sea, nosotros conocemos este edificio bien, pero la novela ha quedado destruida y impacta más. Además, la artista, que es María M.G., lo dotó con estos aires grises, con este cielo tan terrible que está tan crispado y bueno, quedó... Yo estoy muy contento. Me sigue gustando la portada después de tantos años, me sigue gustando. Porque esta es, de una forma u otra, la portada original de la novela. Yo la novela la autopubliqué en el año 2013. ¿2013? Sí. En el año fue bastante bien en ventas. La leyeron los de Triskel Ediciones, les gustó mucho y dijeron que la quitase de autoedición, que ellos se encargaban. ¿Y te la reformaron entera? No me la reformaron entera, hicieron una corrección porque es normal que una editorial le dé su toque, que lo ponga un poquito más a su estilo, no hubo unos grandes cambios, pero sí que la revisamos un poquitín y la pusieron bajo su sueño y yo desde entonces, desde el año 2014 que ellos la hicieron, encantado, encantado de la vida. O sea, publicaste, estuvo un año en autoedición y tú estás contento después con el resultado y ahora con esta nueva edición, me imagino. Estoy muy contento porque para editorial el libro es importante, muchas veces, y eso es importante para autor, porque muchas veces si estás, cuando ya llevas varios libros y vas escalando un poco en el mundo editorial y llegas a editoriales que son más grandes, ahí te sientes un poco más perdido porque son editoriales que publican más, que muy pronto te dejan atrás y tal. Yo no estoy mal con mi editorial actual, pero la editorial Triskell para ellos era un libro muy importante y no ha dejado de serlo en todo este tiempo. Lo han sigo cuidando, esta es su tercera edición. Hubo una segunda edición donde ya retoqué más cosas y esta última, para el formato de bolsillo, que es una reedición nueva, le hizo un retoque ya importante. El texto perdió un 42%. Estamos hablando de que las he hecho mucho más escuetas, pero ¿por qué realmente le sobra a la novela o simplemente para modernizar un poco? Yo no me sentía tan cómodo porque eso le va a pasar a todos los autores. Sí, bueno, el tiempo avanza. El tiempo pasa, uno evoluciona, lo cual está bien. Es que yo tuve la oportunidad de dar ese paso porque la iban a reeditar en formato de bolsillo y me dijeron, tomate, pasamos el texto porque, bueno, en realidad lo pedí yo. Digo, pasármelo a ver si hay algo que puedo hacer por él de estilo. Y cuando lo leí, vi cosas, veía elementos que la novela tenía en ese momento que yo los escribí y que yo con el tiempo me he dado cuenta que no eran necesarios. Y yo estaba dando unas pistas y estaba dando una información que en realidad el texto o bien no lo necesita o bien ya lo está dando de otra manera. A lo mejor cambiando un par de líneas en un diálogo me podía saltar un capítulo entero. Ah, ok. Entonces, ¿vamos a leer una novela muy distinta de la original de 2013? Es más rápida, es más ágil y cuenta la historia mejor. Esta novela es lo que yo quise escribir en el momento que me puse a escribirla. Ahora sí. En el otro momento, a ver, la novela no estaba mal, no estaba para tirarla a la basura, de hecho tiene muchas reseñas, ha tenido muchos comentarios y tal y la acogida fue muy buena. Pero era yo el que no estaba satisfecho. Ok. ¿El autor no se siente incómodo con su hijo? Bueno, no, no suele ser así. Esto ha sido una rareza total. No suele ser así. Por regla general, tu libro se queda ahí y ya está. No tienes esa oportunidad. Es que yo tuve la oportunidad de retocarlo y dije, a por ello. A por ello. Vamos, a por ello. A mí me ha llamado mucho la atención porque, te lo comentaba, no es efectivamente, no es un edificio que yo reconocería, no sabría decir dónde está parado. Porque eres de Madrid. Y muchos de ellos tampoco los sabríamos. Podría ser elegido, como bien dices, cualquier edificio supuestamente emblemático de Madrid, no habríamos sabido reconocerlo. También te digo que algunos que somos de Madrid no hemos salido de allí y no miramos mucho para arriba. Pero sí que me llama la atención que la fecha del título, ¿qué fue lo que pasó en esta época? ¿Lo tenemos que descubrir cuando empecemos el libro o podemos adentrarnos un poquito en esos sucesos que han llevado al 2024? Lo puedo decir ya, lo puedo contar ya. Aunque el libro ese primero lo autopubliqué fue en el año 2013, yo el libro lo escribí en 2009, que estaba dentro del primer año en el que yo estaba viviendo en Madrid. Yo soy de Sevilla y aunque he vivido en otros sitios, yo me mudé a Madrid en el año 2008 y en enero de 2009 empecé a escribir Rebelión. El Javier de 2009, para él poner una fecha más allá, de cinco años más allá, era un futuro totalmente lejano porque yo era una persona totalmente irreflexiva y que además llegué a Madrid en un momento muy concreto de mi vida y yo no estaba para pensar en el futuro en absoluto. O sea, era mucho más viva la vida de lo que nunca he sido. Nunca lo fui antes, ni lo soy ahora por supuesto, pero en ese momento concreto de mi vida yo era un viva la vida de la leche y coincidí con otra gente de Madrid que estábamos en un momento de nuestra vida muy parecido y se juntó el hambre con las ganas de comer y bueno, pues vivíamos muy deprisa. Y yo en ese momento, fíjate tú la cantidad de cosas que yo hacía en ese momento que lo pienso ahora y digo yo no aguantaría ni tres días con ese ritmo que yo llevaba porque yo trabajaba un montón de horas, mi trabajo estaba a una hora y había veces que hacía ida y vuelta dos veces trabajaba los sábados estaba escribiendo una novela era el momento en el que más deporte hacía y además de que fumaba, bebía salíamos prácticamente todos los días Madrid, si tú quieres, puedes salir cuando tú quieras y lo comprobamos en ese momento y salíamos, pues podíamos salir un miércoles yo he salido un martes en la misma semana salir tres o cuatro días muy bruto, o sea, estábamos desgastando mucho era como estábamos viviendo muy rápido y muy fuerte claro, después se me quitaron las ganas, claro fue un momento nada más pero bueno, la cuestión es que en ese momento y encima estaba escribiendo una novela mi primera novela en ese momento la estaba escribiendo yo no sé cuándo dormía yo no sé cuántas horas duraba el día en ese momento pero me daba para todo y cuando yo estaba escribiendo Rebelión en serio que para mí el año 20 de junio de 2019 digo, no llego ni de coña normal, normal que yo pensara eso con ese ritmo autodestructivo que tenía pero era como ¿qué dices? ¿qué dices? 20 de junio de 2019 o sea, ni de coña entonces yo me inventé este mundo distópico en un futuro súper lejano y estaba equivocado tenía que haberlo colocado como 40 años más tarde pero bueno o por lo menos que yo estuviera muerto o lo que fuera o que no me importara o que no me importara estoy pensando en que es muy normal es muy, perdón, al revés es muy habitual encontrarse fechas paradisíacas de 250, 140 pero es muy raro encontrar las de este siglo sí, es que resulta que también quería yo quería que el libro fuera real yo quería que el lector sintiera que lo que ocurre en este libro era posible esa presión sí aquí lo que ocurre tú no sabes lo que ha pasado tú sabes que todo ha sido a la mierda pero no sabes que ha pasado pero tú imagínate que ya todo se queda sin electricidad sin luz y con todo lo que ello conlleva ¡vive! para mí era muy importante que el lector sintiera que esto le podía pasar y también es muy importante para mí porque la gente que vivimos en Occidente tenemos esa sensación de que lo tenemos todo garantizado y que el mundo es maravilloso para nosotros y que estamos en la cima de la cumbre y que todo está garantizado y que las cosas malas que pasan en el mundo nunca nos van a pasar a nosotros obviamente y a mí me gustaría que una persona que se le de rebelión sintiera que oye, esto te puede pasar a ti y todo el drama de los refugiados todo eso no es algo que le ha pasado a otra gente no, eso nunca va a pasar a mí no, esto te puede pasar a ti y yo quería que lo sintiera con rebelión entonces también mola que esté tan cerca por algún motivo también mola que esté tan cerca entiendo en realidad lo que ocurre es que el mundo es suficientemente chungo de por sí como para poder pensar en todos los males que hay en el mundo que son millones y entonces con ocuparnos de unos cuantos males los que tenemos más cercanos pues con eso vamos tirando porque en realidad la gente lo que quiere es que la dejen en paz hay gente que no te quiere dejar en paz o hay gente que dice no, 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 te estoy dejando en paz y a la vez te está robando en fin es muy complejo es una cosa que no vamos a solucionar nosotros en un momento hablando pero sí que es interesante pues tener conciencia hacer un poquito de investigación hacer un poquito de autocrítica y aunque cueste trabajo pues es interesante mirarlo y es interesante ¿y las preguntas? efectivamente o sea, Rebelión es un libro que te hace pensar yo por lo menos la intención que tengo es lo que quiero pensar es que es un libro que te haga sentir por lo menos un poquito incómodo en todos tus aspectos y que te mires un poquito por dentro a ver qué es lo que hay tienes un poco esas bases sobre las que habías dado por hecho todas esas garantías en todos los niveles me va a encantar leer la novela espero que sí es además muy cortita y estoy deseando echarle mano ha quedado muy cuqui además estoy muy pequeñita porque es de tamaño mano háblame un poco de tu labor como asesor de autores no sé si voy a pronunciar bien tu nombre es Autorquía genial bien lo has dicho genial no todo el mundo lo hace y cuéntame qué es Autorquía cuál es tu labor y luego también la labor que llevas a cabo en tu canal de YouTube vale están muy relacionados aunque van aparte digamos Autorquía a mí me gusta llamarlo como decir que es un editorial para la gente que no tiene editorial o sea el trabajo que yo con Autorquía es de editor para esa gente que bueno no tiene editor porque se está buscando la bichuela por su cuenta y quiero autopublicar o quiere saber quiere testear su libro o quiere saber cómo funciona su libro quiere saber cómo mejorar necesita consejo necesita ayuda todo eso lo damos nosotros en Autorquía con el tema de la autopublicación con todo el tema de Amazon que ha revolucionado un poco el tema de autopublicación lo ha hecho muy accesible lo pinta como que es algo fácil y no lo es pero bueno es muy accesible y es muy fácil básicamente en una tarde tienes tu libro publicado en Amazon y o sea yo si me aburro me escribo una novela esta noche mañana la puedo tener tú puedes subir un documento a Amazon que diga mierda 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 subirlo a Amazon y ahí sí ya está y a quien le apetece pues lo que pasa es que difícilmente le apetezca a alguien leer un texto que diga mierda 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 hay alguien muy altos grado por ahí seguro pero sí que es cierto que me había planteado que actualmente la gente está como muy diversificada yo he visto autores que nacen de la autopublicación pasan por la edición tradicional o pasan de la edición tradicional a la autopublicación y luego se les critica mucho porque como vuelves a la autopublicación después de haber sido publicada por un medio tradicional y todos esos trasbases el control que se supone que tienes o no de la hora ¿realmente merece la pena esperar a que una editorial lea tu libro apruebe tu libro y medite tu libro? depende de tus expectativas por ejemplo yo sé que Armadura de la Luz porque si no recuerdo mal tú lo cuentas en uno de tus vídeos tuvo un proceso lleno de altibajos porque por una parte ellos cogieron el libro lo adaptaron a su sello y ahora está un poco encapsulado en la depende de ellos creo que como decíamos antes depende de ellos seguir avanzando o no claro que tenemos un contrato y ellos tienen los derechos de explotación del libro por un tiempo limitado que es lo que es el contrato en sí entonces ellos gestionan todo lo referente al libro o sea el libro es mío porque yo soy el autor y eso sería ilegal que fuera de otra manera pero ellos gestionan todo lo referente al libro también es verdad que la inversión ha sido por parte de ellas yo he tenido mi inversión en tiempo por supuesto a la hora de crear el libro pero la inversión económica que muchas veces es la carencia la han hecho ellos y bueno ellos también se han ocupado de poner el libro a las librerías ellos se han ocupado de poner el libro de hacerle llegar a la gente que la gente pudiera decir oh mira este libro me lo puedo leer o sea ellos han hecho una labor muy importante y lo han editado entero lo han corregido lo hemos trabajado mucho con los editores de Minotauro que son geniales que son editores maravillosos tengo que decir también en esta ocasión que la portada de la armadura de la luz es especialmente llamativa y os quedó precioso pero luego realmente el resto de los autores españoles ¿tú crees que realmente se ven acunados en este mercado? ¿en qué mercado te refiero? ¿autopublicación o...? en el mercado editorial tradicional vale ocurre una cosa y es que la cantidad de libros es finita porque la cantidad de librerías es finita y la cantidad de espacios dentro de la librería es finita o sea no se puede publicar todo se publica muchísimo mucho 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 muchísimo pese a ello el mercado editorial no es capaz de absorber toda la cantidad de manuscritos que se escriben de hecho pese a lo muchísimo que se publica se publica una cantidad mínima en comparación con todo lo que se escribe entonces la autopublicación ha venido para tapar esa carencia ¿qué pasa? que la autopublicación al tener todo el control hay muchos autores que ya tienen una plataforma y tienen mucha facilidad para llegar a su público a ellos a lo mejor si les interesa autopublicar porque a ellos la parte positiva de la autopublicación que es el control de todo y obviamente ganar más dinero lo pueden potenciar mucho más y van a seguir llegando al público porque ya lo tienen ahí ya es suyo y el público ya los va a buscar entonces a ellos si les interesa yo no he oído de nadie que le hayan dicho le hayan hablado de mal le hayan hablado mal porque se ha pasado tu publicación si es que me parece algo muy inteligente depende del tipo de autor y depende del tipo de lector que tenga pero me parece algo muy inteligente me parece totalmente válido y bien hecho y bueno pues están ahí son dos mundos que están ahí y bueno la intención es que deban complementarse es que no tienen ni siquiera están conviviendo pero no dependen el uno del otro si llegase el momento en que muchos autores reconocidos se me ve la cabeza Juan Gómez Jurado dijera yo autopublico y autores de este peso decidieran autopublicar a lo mejor eso le daría un vuelco y entonces entonces a las editorias tradicionales sí que les empezaría a pesar y sí que les empezaría a afectar de verdad pero en este momento no es así ¿puede cambiar? sí y de hecho no me extrañaría que lo hiciera porque de verdad que los autores que son muy reconocidos y autopublican les suele ir bastante bien y lo hacen y no porque sean tontos y no porque no los quieran publicar sino porque es que todo lo contrario es porque lo pueden hacer muy bien claro estamos muy acostumbrados quizá por el sector este de gente que lee para hacer reseñas y tal pero estamos muy acostumbrados a leer novelas traducidas y luego cuando nos encontramos estas novelas nacionales que saben utilizar el español que saben conjugar verbos compuestos para ser subordinadas esto luego nos sorprende nos echa un poco para atrás nos propone resistencias a la hora de leer y los lectores podemos vernos un poco asustados vale aquí pasa una cosa que no solemos tener en cuenta y es que cuando una editorial apuesta por un autor extranjero la inversión es siempre mayor porque tiene que traducir el libro y tiene que tratar con el agente del autor extranjero que no siempre es fácil y a lo mejor le saca un porcentaje menor por ser extranjero y por el agente por varios agentes que estén intermediarios y tal entonces la editorial que saca un autor extranjero pues tiene que poner más dinero de entrada solamente para ponerlo en la calle y eso hace que tengan que tengan mayor ganas de recuperar el dinero eso hace que ellos inviertan a su vez más dinero todavía en publicitarlo y eso hace que a su vez tengan más ganas todavía de poder recuperar dinero que ha sido más todavía y eso hace que a su vez hagan tiradas más largas para que el libro les salga a ellos más barato pero a tiradas más largas mayor inversión todavía y eso hace que a su vez quieran recuperarla más todavía quiere decir que entre un autor nacional que está a este nivel el autor extranjero ya empieza en este nivel en interés de la editorial entonces es más fácil que a ti te lleguen noticias de libros de autores extranjeros y que te digan premio Locus premio el Hugo el Nebula y a lo mejor el autor nacional no le hace nada de eso pero yo te digo porque la inversión de entrada es muy potente es de entrada mucho más potente que por un autor nacional y también es verdad y es una cosa que tenemos que reconocer y tenemos que hacer autocrítica y es que en el mundo de los sajón hay muy buenos escritores y son muchos hay muy buenos escritores y son muchos y muchos autores del mundo de los sajón tienen la cultura de la escritura mucho más evolucionada que nosotros pero ¿por qué? porque por ejemplo tú en Gran Bretaña o en Estados Unidos en la universidad tú puedes estudiar escritura y tienen esa cultura mucho más metida y nos llevan ventaja nos llevan ventaja nosotros estamos en pañales muchas veces y para destacar muchas veces tenemos que mirar fuera es triste pero es así en España bueno en España el dinero para la cultura pues es un animal mitológico me encanta ¿sabes? y allí no allí se lo toman mucho más en serio entonces ahí también tú dices joder ¿por qué son esos autores más son mejores de entrada? pues bueno porque su tradición es más fuerte y porque se lo toman más en serio y cuando ocurre de otros países pues pasa igual porque ala un montón de autores chinos y ahora vengo a autores chinos pero es que si es que el gobierno chino está invirtiendo dinero en sus autores para que se conozcan en Occidente y lo mismo pasa cuando te lees un libro por ejemplo Anastar Ovinets que lo tenemos aquí en el Celsius y que es una autora maravillosa cuando tú te lees un libro de Anastar Ovinets en los créditos viene que ese libro la traducción ha sido becada por el gobierno ruso que está dando dinero para que los libros rusos se traduzcan a otros idiomas y eso ayuda a dar a conocer a sus autores más allá de sus fronteras no lo verás jamás de un libro de un autor español Claro, eso es la siguiente pregunta lógica eso en España no pasa y si pasa es por un triunfo espectacular algún tipo de fenómeno fan de estos que ocurren a veces y que nos dan alguna que otra sorpresa Eso es Entonces tenemos que ser conscientes de esas cosas y son cosas que suelen pasar desapercibidas Tu canal de YouTube si cuéntanos qué es lo que haces allí Está muy relacionado con autorkía porque ahí lo que doy son consejos para escritores para gente que quiere escribir Entonces está muy ambientado para eso De hecho las entrevistas que he estado haciendo en este Celsius no las que me han hecho a mí sino las que he hecho yo He aprovechado el tirón y he aprovechado que el Celsius es un sitio tan maravilloso donde vienen unos autores tan maravillosos y tan increíbles y les he reservado les he pedido un momentito para hacer unas preguntas sobre escritura Entonces todas las entrevistas que voy a estar publicando van a estar relacionadas con el proceso de escritura y van a ser muy interesantes para mis suscriptores Me encanta porque por supuesto además es que has entrevistado a autores muy jugosos Muy jugosos Muy jugosos Literalmente Entonces sé que habrás absorbido consejos súper importantes Y los voy a compartir con el universo Con el universo Pero dentro de lo que cabe creo que es como un paso previo a realmente luego internarse lo que es el mundo de la escritura y tu canal de YouTube es ese punto de partida de me interesa esto me gusta me llama la atención Vamos a seguir adelante Sí Están muy 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 enfocados los autores muy 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 enfocados pero me gustaría también hablar más de libros y tal me gustaría más hablar de literatura de las cosas que me gustan pero los vídeos van enfocados a autores y también ha habido gente que me ha dicho yo no soy escritor pero a lo mejor soy guionista o a lo mejor trabaja y escribe no ficción y también le ayudan esos consejos o incluso gente que se dedica a lo mejor a pintar o a hacer otro tipo de cosas Me dedica a hacer reseñas y me ayudan mucho tus vídeos Muchas gracias me alegro me alegra muchísimo es una cosa que me alegra muchísimo A mí me gustan tus vídeos me gusta la forma en la que lo haces no como este que va a ser soporífero no mentira me gusta la forma en la que lo haces que llevas muy buen ritmo y tienes muy buena muy buena métrica a la hora de poner los vídeos eso se nota mucho He ido aprendiendo con el tiempo no siempre fue así un youtuber tiene lo suyo Sí, sí, sí es todo un arte Bueno, pues ahora sí vamos a terminar porque le tengo que dejar marcha Sí, tengo la firma de libros ahora de rebelión ¿Otra vez te voy a hacer llegar tarde? Todo muy cerquita aquí a Avilés además de ser un sitio maravilloso es muy pequeñito es muy acogedor muy accesible y es una maravilla Bueno, te he podido secuestrar durante una hora entera y nadie se ha dado cuenta Y nadie se ha dado cuenta Cuando yo salga ahí nadie va a decir Dios mío, Dios mío ¿Cómo ha podido funcionar el Celsius sin Javier por aquí dando vueltas? Bueno, pues muchísimas gracias Javier para haber tenido este espacio para mí y para compartirlo con mis vigilantes y muchísimas gracias a vosotros por ver el vídeo espero que os haya resultado entretenido que os haya aportado nuevas formas de ver la literatura las novelas y los autores nacionales y aquí desde el Celsius os mandamos un saludo pasaros por el canal de Javier por supuesto y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau 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 Chau